Viviendas para Todos es el plan que impulsa el candidato Lenín Moreno. Se puede adquirir una casa con 20 dólares mensuales y sin entrada. Aquí los detalles. Las inscripciones se encuentran abiertas en todas las sedes del movimiento oficialista. Basta con registrar sus datos personales en este formulario o a su vez vía web www.todanavida.se Su número cédula que es fundamental en un momento determinado, un correo electrónico y un número celular. El compañero Lenín Moreno contesta a través de su equipo. El financiamiento para este plan de vivienda a nivel nacional será de cómodas cuotas mensuales y sin entrada para las personas de bajos recursos financieros. No habrá interés y podrán pagar en el valor de 20 dólares mensuales por una vivienda que oscilan en diferentes costos dependiendo de la ubicación. Más de 325 mil viviendas se estima entregar, lo que según para el coordinador de Alianza País generaría miles de plazas de empleo. Eso genera 135 mil aproximadamente fuentes de trabajo cada año. En la sede de Alianza País de la avenida de Los Chiris, norte de Quito, la ciudadanía señaló que esta propuesta por el candidato Lenín Moreno es viable debido al elevado número de familias que no poseen vivienda propia y tienen que pagar arriendo. No alcanza para el arriendo. No me alcanza. Está bien correcto, sí están atendiendo rápido a los señores de aquí. En ninguna de las etapas de inscripción no es necesario que el ciudadano sea militante del movimiento Alianza País o tenga el carnet que lo identifique con el oficialismo. Santiago Landeta, TC Televisión.